En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical, en este día en el que aquí en España se celebra la fiesta del Domun, la Iglesia es misionera, tiene que ser evangelizadora para llevar la buena noticia a todos los hombres. Dios nos ama, el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, gracias a que Cristo pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Por eso el cristiano es un pueblo de esperanza, y nosotros de esa esperanza vivimos, porque sabemos que, aunque a veces caemos, Dios es rico en misericordia y espera que volvamos a nuestra casa para darnos el abrazo que perdona nuestras faltas. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que estás cerca de los atribulados, Señor, ten piedad. Tú que salvas a los abatidos, Cristo, ten piedad. Tú que nos libras de nuestras angustias, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre. Escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Desde pequeños nos han enseñado que el Antiguo y Nuevo Testamento forman una unidad. Es, las escrituras, son la revelación de Dios a los hombres. Dios se manifiesta al pueblo de Israel, se manifiesta a la humanidad, para que conociéndole se le pueda amar y amándole se pueda encontrar el camino de la felicidad. Por eso el Señor, cuando se encarna y empieza a predicar durante esos tres años que duró su vida pública, Él dijo claramente que no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Cristo es el culmen de la revelación. Y por lo tanto, tenemos que entender a Jesús como aquel en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Y no podemos comprender el Antiguo Testamento sin la figura de Cristo porque queda inconcluso. Nos falta algo, nos falta esa plenitud de la revelación de Dios a los hombres que es Jesús. Fruto de toda esta enseñanza, la Iglesia siempre nos ha transmitido que el Señor quiere que evitemos hacer el mal. Los diez mandamientos tienen como finalidad que no hagas el mal. No robes, no mates, no te aproveches de los demás. Pero esos diez mandamientos tienen que complementarse con lo que Cristo nos enseña. No basta con no hacer el mal. Tenemos que hacer también todo el bien que está en nuestras manos. ¿Qué dones te ha dado Dios? Te los ha dado para tu bien, pero también para ayudar a los demás. Por lo tanto, no solo tienes que confesarte del mal que haces, sino también del bien que dejas de hacer. Porque el Señor tiene derecho a que esos talentos que te ha dado den el fruto que Él espera. Por eso un cristiano, un cristiano que se sabe dependiente del Antiguo y Nuevo Testamento, no solo luchará por no hacer el mal, sino también por hacer todo el bien que está en su mano, sirviéndose de los dones y talentos que el Señor le ha concedido. El Evangelio de hoy viene a enseñarlos algo nuevo, que es complemento de todo lo anterior. nos enseña que hemos de hacer el bien y evitar el mal, pero que cuando hayamos hecho lo que tenemos que hacer, no pueden hacer en nuestro corazón la soberbia ni el orgullo. ¿Cuál era el problema de fondo por el que Cristo les da esta parábola? El problema es que había algunos que se sentían seguros de sí mismos porque hacían el bien. Hay que hacer el bien, pero no puedes sentirte soberbio y seguro de ti mismo porque has hecho el bien. Cuando has hecho lo debido, dice Jesús, se lo dijo a sus discípulos, decid, somos unos meros siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos hecho nada extraordinario. Pero, y os pongo un ejemplo, es que los niños, adolescentes, jóvenes, cuando aprueban el curso, ¿tienen que recibir un premio por lo que han hecho? No, han hecho lo que debían. Su deber es estudiar, su deber es esforzarse. Otra cosa distinta es, que bueno, si los papás quieren, les den un premio, pero el niño no tiene que hacer las cosas por el premio, sino porque es su obligación, ¿es que hay que darle sí o sí un premio a ese niño que ha aprobado el curso, teniendo capacidad para aprobarlo? No, ha cumplido con su deber. Es que a ti, cuando cumples con tus deberes y te levantas a la hora que debes y vas a la empresa a la hora que tienes que entrar, ¿te tienen que dar un premio? No, estás cumpliendo con tus deberes. Esto es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy. ¿Cuántas veces, cuando hemos hecho el bien, detrás de esa buena obra viene la soberbia, que te hace pensar y qué bueno soy? Y es que el Señor me tiene que dar las gracias porque he cumplido con mis deberes. Caray, si no has hecho nada extraordinario, has hecho lo que tenías que hacer y ni te tienen que dar un premio, ni te tienen que aplaudir, ni puede, ni debe nacer en tu corazón la soberbia. Lo que tiene que nacer, ¿qué es? El agradecimiento. ¿Qué suerte tengo de tener conciencia para saber lo que tengo que hacer? ¿Qué suerte tengo de que Dios me da su gracia para que pueda cumplir con mis obligaciones y deberes? Y solo si esto lo entendemos, no nacerá en nuestro corazón la soberbia. No nacerá en nuestro corazón, desgraciadamente, ese virus que mata toda obra buena. Lo que has hecho está bien, pero tu corazón está por dentro podrido porque lo que lo haces no por amor, sino por quedar bien o por soberbia. Y eso no puede ser. Yo no puedo hacer las cosas para que me aplaudan los demás. Ni siquiera puedo hacer las cosas para justificarme. Esto es algo que alguno no lo entenderá. ¿Qué es esto de justificarme? Hay que entrar en la mentalidad judía para entenderlo. Para un judío, en especial para los fariseos, lo importante no era amar a Dios. Lo importante era la salvación. ¿Por qué se enfrenta Jesús con los fariseos? Lo que ellos hacen está bien, cumplen con la ley. El problema es que los fariseos cumplen con la ley no para amar a Dios, sino para tener garantizada la salvación. y yo no tengo que hacer las cosas por la salvación. La salvación es un regalo que Dios me da. Yo tengo que hacer las cosas porque quiero amar a Dios, porque deseo corresponder a Dios y el Señor me dará la salvación. Es como el niño. El niño tiene que estudiar porque es su deber, no por el premio que a lo mejor sus padres le dan cuando acabe el curso. De niño, recuerdo haber aprendido ese soneto anónimo. Aquí en España al menos se decía que era anónimo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. ¿Qué es lo que tiene que mover mi corazón? No la salvación, que es un regalo que Dios me da. Si solo mueve mi corazón la salvación, eso se llama interés, que será legítimo porque todos queremos salvarnos, pero no es el amor puro. El amor puro es el amor de Aquel que hace las cosas no por interés sino por amor. Y yo tengo que hacer las cosas porque el Señor me lo pide, por amor a Dios. Y cuando haces las cosas por amor a Dios sin buscar contraprestación alguna, ahí no nace la soberbia. ¿Por qué? Porque nace el agradecimiento. Y cuando uno hace las cosas por amor, es imposible que detrás de ese buen acto entre el virus de la soberbia. Entra, en cambio, la virtud del agradecimiento. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Tenemos que amar, hemos de amar, haciendo el bien y evitando el mal. Pero no por la salvación, ni tampoco porque tenemos una conciencia moral elevada, sino por amor al Señor. porque necesitamos expresarle al Señor que nos sentimos afortunados de habernos encontrado con Él y que, por lo tanto, nos sentimos agradecidos. Segundo lugar, hoy celebramos la fiesta de los misioneros, la fiesta del Domun. Si hay una imagen que expresa en profundidad qué es la Iglesia. Es la figura que emplea el Concilio Vaticano II al hablar de la Iglesia diciendo que es sacramento universal de salvación. ¿Qué es un sacramento? Es una palabra latina que significa signo sensible, signo que se ve, de la gracia invisible, de la gracia, del amor de Dios, que no se ve pero que sí se experimenta en el corazón. ¿Cuántas veces cuando rezamos pedimos al Señor, Señor, dame tu gracia para resistir la tentación? Y experimentamos que el Señor nos da fuerzas, experimentamos que no estamos solos. La Iglesia es el signo sensible. Todos nosotros formamos parte de la Iglesia. Tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia, signo sensible del amor de Dios, de la gracia invisible. Es decir, de ese consuelo, de esa misericordia que Dios da a aquellos que se cruzan con nosotros en la vida. Pregúntate, ¿estoy siendo yo signo del amor de Dios? Porque como empresario intento ser una persona justa que paga un salario justo. Porque como asalariado cumplo con mis deberes y obligaciones y soy una persona agradecida y valoro el trabajo como un don de Dios. Porque como esposo o como esposa intento educar a mis hijos en la verdad que les ayuda a tener una conciencia recta porque como hijo soy agradecido y valoro los dones que Dios me ha dado por medio de mi familia, de mis padres. Los misioneros llevan el amor de Dios, la buena noticia a aquellos que no conocen a Cristo en países de misión. Pero es que nuestro Occidente, Europa, ya es país de misión porque la práctica religiosa en muchos países empezando por España es bajísima. Yo tengo aquí unos cuantos seminaristas que se forman para ser religiosos franciscanos de María. Ellos vienen, vienen de países normalmente más religiosos que el nuestro. Ven la misa de doce y media, la misa de una y media, la misa de ocho y media de la tarde. Padre, viene mucha gente a misa. Yo siempre les digo esto es un oasis. Y no por soberbia. Cuando tengamos un funeral, ahí veréis la práctica religiosa. Y cuando tenemos un funeral, si la familia no es muy practicante, la iglesia está llena. Gracias a Dios, las personas vienen a rezar y acompañar a la familia. Pero, ¿cuál es el termómetro que te hace ver la práctica religiosa? Las comuniones. Muchas veces, estando la iglesia llena, solo da la comunión el cura que preside el funeral. Porque damos diez comuniones, quince comuniones. Mejor que no comulguen si no están en gracia de Dios y si no creen en la presencia eucarística. Pero eso es el termómetro que te hace ver que nuestra sociedad, nuestra España, el cristianismo en ella es marginal. Somos una minoría, grande, pero minoría. Y aquí, tú y yo, como piedras vivas de la iglesia, como sacramento universal de salvación que es la iglesia, tenemos que ser signo sensible de la gracia del Señor. ¿Qué haces? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? ¿Cómo estás tratando a los que pasan a tu lado? ¿Qué ejemplo estás dando en el trabajo? ¿De verdad tú eres luz en medio del mundo? Todos tenemos miserias, todos caemos porque somos débiles. Pero cuando uno está enamorado, cuando uno ama a Dios y le dedica un poquito de tiempo todos los días y lucha por tener una intensa vida de piedad, eso se nota en tu vida, en tu manera de comportarte, en la esperanza que tienes ante las dificultades, especialmente ante la muerte de tus seres queridos. porque creemos en el amor de Dios, tenemos esperanza. Por eso, queridos amigos, en este domingo del Domun, recordemos que tenemos que ser en medio del mundo luz, que somos parte de la Iglesia que es el sacramento universal de salvación y que el Señor se quiere y debe servir de nosotros para llevar su amor al corazón de aquellos que desgraciadamente ya no le conocen. Que pueda contar contigo aquello que decía Quevedo, polvo somos Señor, tenemos defectos y caídas, pero polvo enamorado, si estás enamorado serás como esa rosa que allí donde se encuentra llena de su fragancia la estancia donde está. No hace falta a veces hablar, el ejemplo, el testimonio, tu fe y tu esperanza será luz para ellos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. pedimos por la Iglesia para que sea consuelo y esperanza de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable Padre a Dios Padre todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Román, Tomás, Consuelo, Carmen, Sandeni, Leandra, José, Ramón y difuntos de la familia Azcárraga Gonzalo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen María responde al anuncio del ángel Gabriel, hágase tu voluntad. Aquí está la sierva, la esclava del Señor. ¿Por qué responde de esa manera? Todo es fruto de una educación, de una enseñanza que recibió de sus padres San Joaquín y Santa Ana. Dios es el Señor, Dios nos ama, pero Dios tiene derechos y tú tienes deberes para con Él. Y por lo tanto, cuando el Señor te pide algo, aunque no lo comprendas, aunque no entiendas por qué, fíate de Él. Dios te ama y no hay nadie que te ame más que Él. Por eso María dijo que sí y por eso María no se quejó. Ningún hay, ningún por qué. Había muerto su esposo San José, después su hijo estaba en la cruz casi ya entregando el Espíritu y María estaba rota de dolor, pero la esperanza y la certeza de saber que Dios cumple su palabra fue lo que la sostuvo. Hagamos las cosas por amor a Dios, no por interés, no por buscar la salvación, sino porque necesitamos decirle gracias, me siento tan afortunado, gracias Señor. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no se unirte en que es en mi casa en una hora de la estrada la paz creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.